Continuamos esta tarde con los trabajos de la conferencia global de Global Conference sobre financiamiento político y le damos la bienvenida a quienes integran esta mesa tres de trabajos enfrentando la brecha de género en el financiamiento, es una discusión sobre los retos de la participación de la mujer en la política, la importancia del financiamiento para competir en las elecciones y cómo seguir avanzando. Nos acompaña la secretaria general adjunta de la OCDE, Mary Kibiniemi. Con el mismo agrado recibimos a la presidenta de la Comisión Electoral Federal de los Estados Unidos, Anne Rabel. Agradecemos la distinguida presencia de la diputada federal Cecilia Soto González. Saludamos al magistrado de la Junta Central Electoral de República Dominicana, José Ángel Aquino. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros la presidenta de la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Madeleine Otalora Malazis. Tiene el uso de la voz la magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal. Muy buenas tardes, sí, sí me oyen. Les reitero la bienvenida a todos los participantes y particularmente a los y las integrantes de este panel, tanto a esta conferencia global como a México y en particular a la Ciudad de México. El tema de la mesa de debate el día de hoy es cómo enfrentar la brecha de género a través del financiamiento político. El tema es de gran relevancia hoy en día porque en todas las democracias, en todos los países, el tema de paridad en el acceso al cargo es uno de los temas fundamentales. ¿Qué es la paridad? Finalmente es el poder contender por un cargo público en equidad de condiciones, pero esto implica también una participación igualitaria de hombres y mujeres en cuanto al financiamiento público. Y aquí es donde en muchas ocasiones sí se logra el registro de candidatas, mas no se logra el acceso al financiamiento público. Ya la Cepal en un momento dado había determinado que para lograr una mayor participación política de las mujeres se tenían que modificar elementos fundamentales de la cultura política, que son los que provocan justamente los sesgos discriminatorios. Y entre ellos estaba el acceso inequitativo al financiamiento político. Asimismo, en 2005 y en 2011 hubo un informe de expertas de Naciones Unidas que determinaron que la falta de apoyo financiero era uno de los elementos que detienen la participación política de las mujeres. En el ámbito de nuestro continente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha emitido criterios para instar a los diversos estados para que adopten mecanismos de financiamiento público que permitan la promoción de la participación política de las mujeres. Y ello lo basa al considerar que la mujer política enfrenta un doble costo al momento de ser candidata. El costo llamado indirecto, que es por cargas familiares y que se acentúa más aún cuando las campañas son largas, pero también el costo económico que implica una campaña electoral. Sumó además aquí la Comisión Interamericana el problema en nuestros países de la pobreza aguda en la que viven una mayoría de mujeres, señalando que para justamente suplir este problema se requería un financiamiento público mayor e instó también para que se modificaran las leyes para efecto de que los partidos políticos transparenten el uso de sus recursos en el ámbito de las campañas electorales para tener justamente la certeza de que el acceso a estos es igualitario. En Europa se han llevado a cabo diversas reformas a las legislaciones y sólo citaré algunas como el caso de Georgia, en donde se da un mayor financiamiento público si los partidos políticos registran más candidatas. Es decir, se da como un insumo para motivar a los partidos políticos el apoyo en registro de candidatos. En otros países lo que se da es un financiamiento mayor si las candidatas ganan y obtienen mayores curules. De todas estas medidas seguramente abordaremos el tema durante esta mesa de debate. Voy a hacer una presentación muy breve de la currícula de cada uno de nuestros invitados el día de hoy. Por parte de México tenemos a Cecilia Soto, quien fue candidata a la presidencia de la República en el año de 1994. Ha sido diputada local, diputada federal, actualmente ganó una curul en la nueva legislatura e integra la Cámara de Diputados. Fue también embajadora de México en Brasil y es una mujer cuya carrera se ha destacado porque ha ido abriendo brecha para muchas mujeres en el ámbito político. Está también con nosotros de la República Dominicana el magistrado José Ángel Aquino del Tribunal Electoral, que tiene una gran experiencia en el ámbito de consultoría y asesoría, tanto legislativa como política. En su país ha participado asesorando en la elaboración de diversas leyes electorales y en el ámbito internacional ha sido consultor en Naciones Unidas, así como en el Banco Interamericano de Desarrollo. Por parte de Europa, digamos, tenemos la presencia de Mari Kibiniemi, quien es actualmente secretaria general adjunta de la OCDE, pero que fue primera ministra de Finlandia y además en su país tuvo otros cargos ministeriales, ya que fue ministra de Comercio Exterior, de Asuntos Europeos y de Administraciones Públicas. Fue también integrante del Parlamento durante nueve años y dentro de su partido político ha llevado a cabo importantes cargos, destacando una carrera política considerable en su país. Finalmente, por parte de Estados Unidos, tenemos a Ann Ravel, que es actualmente presidenta de la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos. Fue integrante de dicha comisión a propuesta del presidente Barack Obama y su nombramiento fue ratificado por el Senado. Pero antes de ello, tiene una larga trayectoria en diversos organismos en el ámbito electoral y cabe destacar el papel que ha tenido en la creación del Centro de Redes Unificadas de Estados Unidos, que es un instrumento que sirve justamente para todo el intercambio de información en este ámbito. Destaco también que fue fiscal general adjunta en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La dinámica que propongo para esta mesa es que cada uno de los integrantes hagan una presentación de tres minutos, solicitándoles el respeto del tiempo por cuestiones de logística y posteriormente abriremos un debate con preguntas que les formularé en base a su propia experiencia. Si le parece, Cecilia Soto, le doy la palabra. Janine, ¿dónde vemos el tiempo? ¿Dónde vemos el tiempo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Welcome. Thank you for coming here to Mexico. Muchísimas gracias a IDEA, al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, estamos en una situación muy especial en México porque hemos alcanzado estadísticas nórdicas en participación de las mujeres en algunas de las más importantes instancias de toma de decisiones. Somos 42.5% de mujeres en la Cámara de Diputados y 33% en la Cámara de Senadores. Y hemos pasado a una etapa cualitativamente diferente a la de las cuotas. Como ustedes saben, la paridad está inscrita en la Constitución y la paridad no es una cuota. La paridad reconoce la realidad de la sociedad, más o menos integrada por mitades, y pide, demanda, igualdad sustantiva. Ahí donde ha habido medidas afirmativas y paridad, habemos mujeres. Ahí donde esto no ha funcionado, donde no hay medidas afirmativas, tenemos una brecha de participación política enorme, que es el caso de lo local. Hay 7%, no sé cómo vaya a cambiar esto con los resultados electorales, pero 7% de presidentas municipales cuando, como ustedes saben, hay un electorado mayoritariamente femenino de 52%. El financiamiento tuvo que ver, pero podría tener que ver mucho mejor, especialmente en el ámbito de lo local. Quiero mencionar que los partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral aprobaron un aumento del 2 al 3% de las prerrogativas de los partidos políticos para capacitación de las mujeres. Esto me parece un tema un tanto controvertido. Creo que hay que capacitar a los hombres profundamente en el tema de igualdad de género, no solamente a las mujeres. Y segundo, la sociedad tiene que vigilar cómo se usan estos recursos. Quiero recordarles nada más que en 2011 el inefable Partido Verde usó el 2% que era entonces para la compra de mandiles, para regalar en sus campañas políticas. Entonces, la sociedad, a través de la transparencia, tiene que transparentar, cuestionar cómo se usa este 3%. Ahora, el 3% mejora, digamos, la base y la condición en la que llegan las mujeres, pero no influye en el uso de más recursos para las campañas políticas de mujeres. Solamente creo que el Partido Acción Nacional tiene un pequeñísimo porcentaje superior para garantizar más recursos a las mujeres en las campañas políticas. Creo que es fundamental que las mujeres lleguen a esos lugares de toma de decisiones. Por ejemplo, este cambio, en el caso del Partido Acción Nacional, se debió a una iniciativa de Margarita, Margarita, la esposa de Felipe Calderón, que fue quien insistió que hubiera un financiamiento diferenciado para las mujeres en ese partido. Los partidos han presentado un análisis formal de uso más o menos igual de los recursos para las campañas de mujeres y de hombres. Yo, francamente, no lo creo. Yo creo que se requiere un financiamiento extra para las campañas de mujeres, porque en efecto vienen con un hándicap importante para participar en la política. Pero lo que me deja a mí la reflexión de cómo fue que llegamos del 8% en 1991, cuando yo fui diputada por primera vez, al 42% de ahora es el caso del empoderamiento de las mujeres en el uso de las herramientas que fuimos consiguiendo legalmente. Las mujeres cabildiamos con los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cabildiamos con el antiguo Instituto Federal Electoral y con el nuevo Instituto Electoral, cabildiamos con los presidentes de los partidos. Y fue un empoderamiento a través de qué herramientas tenemos en la ley y cómo podemos usarlas, lo que hizo la gran diferencia en cómo fue que llegamos a este 42% que sabremos usar muy bien. Bien, queremos demostrar en esta Cámara de Diputados que cuando las mujeres llegamos al poder, lo cambiamos. Hay una frase que se ha usado mucho de Michelle Bachelet, que es que cuando una mujer llega a la política, cambia a ella, cuando muchas mujeres llegamos a la política, cambiamos la política. Muchas gracias. Gracias, Cecilia Soto. Le doy la palabra a José Ángel Aquino. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias a los organizadores por la invitación. Y ciertamente en América Latina se ha producido un incremento efectivo de la participación política de las mujeres y de su representación, sobre todo a partir de las cuotas de candidaturas femeninas y de la paridad. Sin embargo, todavía esa proporción no alcanza a representar en la mayoría de los países de la región la población efectiva de las mujeres. Para muchos tiene que ver este tema con que no es igual su acceso al financiamiento político. Específicamente, hoy se necesita más financiamiento que ayer, porque hoy las campañas electorales son más profesionales. Hoy ya no existe o es muy poco el trabajo voluntario. Hoy tenemos en muchos países, infortunadamente, el clientelismo político que implica la utilización de ingentes recursos económicos. Y, por ejemplo, Cardoso Quintero, analizando el proceso electoral pasado en Colombia, comprobaron, primero, que las mujeres no obtuvieron apoyo de las organizaciones partidarias, apoyo económico, segundo, que no hubo reglas claras para la distribución interna de los fondos otorgados a los partidos políticos, tercero, que las donaciones de particulares pocas veces llegaron a las candidatas, y cuarto, que las mujeres financiaron sus campañas mayormente a través de recursos propios. Además, es evidente que existen otras dificultades sistémicas para que las mujeres puedan efectivamente ser agentes que puedan captar fondos económicos. En primer lugar, su participación minoritaria en los medios de producción, como gerentes. Segundo, la discriminación salarial predominante en las empresas e instituciones, a pesar de que hoy la población universitaria femenina es mayoritaria en América Latina. Y, desde luego, la ausencia de normas sobre duración de campañas electorales, topes de gasto, uso de los medios de comunicación, que aunque son frecuentes, ya consolidadas en algunos países como México y Brasil, no lo son en muchos países de América Latina. Bueno, como son tres minutos, entonces, quisiera concentrar este último minuto que me queda en tres elementos que a nuestro juicio pueden incidir en que aumenta la capacidad efectiva de recaudación financiera de las mujeres candidatas. En primer lugar, ya se ha dicho, hay siete, ocho países de la región que tienen un financiamiento público especializado, pero sobre todo en materia de capacitación. Hay que ir pensando ya en un financiamiento público especializado en campañas electorales para las mujeres. En segundo lugar, programas de créditos o financiamiento que han promovido diferentes organizaciones sociales, partidos políticos u otras entidades. Tenemos algunos ejemplos en El Salvador, Canadá, la Emily's List, que ya se ha mencionado. Y, sobre todo, hay un criterio de equidad de género en las franjas electorales en los medios de comunicación. Este último tema nos parece muy interesante. Ya hay una experiencia en el caso de Brasil que merece ser objeto de análisis porque lleva la equidad de género al espacio en que hoy se hace esencialmente actividad política, que es en los medios de comunicación y en las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias. Le daría ahora la palabra a Mari Kiviniemi. Thank you very much, Mrs. Chair. And it's very important to have, as one of the panel discussions theme, the gender equality when it comes to financing the politics. We all know that there is a growing consensus among the governments all around the world that gender equality really has a good solution and it actually affects very positively to the outcomes of the policy. Many surveys rather clearly indicate that if we have a gender balance in parliaments, the policies result in more equal or more inclusive policies and also when it comes to service delivery and also more sustainable and more equally shared economic outcomes. But still we are in the position that when I, for example, look at the OECD countries, only 28% of the MPs in OECD countries are women and when you look at the ministers, 29% of ministers are women. And then when you look at the leading positions like chairs of committees in the parliaments or prime ministers, presidents, the figures are even much lower. So much has to be done. And when it comes to OECD's role, we, one year ago, published a report which was called Women, Government and Policymaking in OECD Countries and in that report we were able to point a range of barriers to women's leadership in politics. For example, they lie in type of electoral systems that exist, but we also identified very clearly that access to financing is one of the reasons why there is not so many female MPs in parliaments. So kind of the evidence base is very clear. And the next question is then what should be done, what the governments of the world should do in order to achieve the gender balance in parliaments. And they are very good examples when you look at the different countries' best practices. Some of the countries have implemented quotas and some have linked the financing of parties to gender balance supporting policies. And also some of the countries really work with the civil sector and civil society and there are good examples in the United States like Emily's List and so on. But this really should be spread a bit further. And also I think that more surveys and more data is needed in order to kind of tackle the problem and in order to analyze it a bit better than what we have been able to do so far. And to end these introductory remarks, I want to also to underline the role of parties. Parties really play a major role when you think about who are setting the candidates. So if the party and inside the party, the leaders and those who are active in the party are not thinking about the gender balance, then that will not happen. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Le doy la palabra a Ann Ravel. Muchas gracias. Es un gran honor estar aquí con ustedes todos. Y también estoy muy feliz estar aquí en México. Es un país que amo mucho. En inglés. Muchas gracias. You know, I'm a little embarrassed almost listening to the statistics that others have been mentioning, because in the United States, clearly, and I'll give more of an overview rather than ideas for change at the moment, but money does have an outsized influence in politics in the United States, and its impact on women's representation at all levels of government is really huge. And that can be starkly demonstrated by some statistics that compare very unfavorably to others I've just heard. Women in the United States are 55% of the voters, yet we have only 20% women in the Senate, 19% a new high of women in Congress. Out of 50 states in the Union, only six governors are women, and one of those just ascended after the male who was elected had to resign, so she was not elected. Today, there are more men sitting in Congress than have ever, as women, been in Congress in the entire history of the United States. And part of the problem is the cost of winning election. In Congress, it has more than doubled in 20 years. In 2012, a House seat averaged $1.6 million, and the winners spent $2.3 million, with the losers only spending $1.1 million. And the average in the Senate is $10.35 million. And the candidates who were out-fundraised were less—9 to 1. The ones who fundraised the most were nine times more likely to win, and the winning candidates out-spent the losing candidates 20 to 1. This year, the presidential election is on target to be even greater in terms of expenditures, and the largest amount is predicted to be spent by outside groups. At the end of June, and this was in a paper put out by Common Cause out in front, PACs and super PACs in the United States already raised $253 million. This is a huge, serious problem for women candidates. Women tend not to be in the higher echelons of the economy. There are very few women CEOs in the United States, and women have much less access to wealthy donors. Only 11 of the top 100 wealthiest donors in the United States are women. 80% of the outside groups, the super PACs, are run by men, and they do not contribute to women's candidacies. So what has been discovered, though, in surveys is, in studies, that women, when they are equally well-funded as men, tend to win as much. So the issue, while there are other issues about why women don't run it to begin with, the fact that they have to fundraise and the difficulty of fundraising has shown and proven to be one of the major reasons that there is so little representation of women in the United States. Thank you very much. Thank you very much. Hicieron tantos trucos y tantas trampas que lograron que las mujeres nos uniéramos. Muchas gracias, muchas gracias. Partidos de centro-derecha como Acción Nacional, que eran completamente pocos simpatizantes de las cuotas, partidos de izquierdas, del PRI, etcétera, lograron, las mujeres lograron vencer esto cuando, especialmente en 2009, cuando los hombres inventaron una serie de trucos, las juanitas para los mexicanos, para los extranjeros, lo explico después, es algo muy complicado, pero el tema fue, primero, encontrar que era un solo tema. A todo el país, a hombres y a mujeres les conviene que esa parte, esa segunda mitad o esa primera mitad de la población mexicana esté representada. Segundo, una alianza, además de las mujeres políticas, logramos una alianza a través de esta red que se llama Red de Mujeres en Plural, en donde expertas, políticas, académicas, nos unimos para aprender a usar las armas jurídicas que íbamos manufacturando e íbamos usando. Ahora, el tema del financiamiento es muy importante porque hay dos temas, uno que mencionó y que me quedé picada porque no siguió el magistrado de Dominicana, es el tema de los medios. Yo he hecho un análisis de, por ejemplo, la prensa, hay periódicos que tienen 80% de columnistas varones, varones. Las mujeres tenemos, por supuesto, que pagamos desplegados, conseguimos dinero para poder plantear nuestros puntos de vista, pero naturalmente los columnistas hombres están sesgados a favor de los hombres, la mayoría de ellos. Y el otro tema que alguno de mis colegas mencionó es el tema de las encuestas. Igual, la mayor parte de las compañías, no todas, pero la mayor parte de las encuestas encuentran, están dirigidas por hombres. Recuerdo una que planteaba, afortunadamente no la leí en el 94, sino no me hubiera atrevido, que decía cuál es el puesto al que menos debe acceder una mujer. No sé, 85% de la gente dijo presidencia de la República. Entonces, afortunadamente la leí después de que ya había hecho la campaña. Pero el tema de encuestas, estudios y medios es fundamental. No es un punto que toque directamente el financiamiento público a las campañas, sino es el ambiente, el contexto en el que llega una mujer a hacer campaña. En este sentido, yo creo que sí debe aumentar el financiamiento público a las mujeres. Creo que en Costa Rica, me puede corregir la magistrada Janine, es 10%, nosotros tenemos 3% y como les decía, no siempre se usa bien. Entonces, debe aumentar y debe aumentar…